Si ya le has dado a la campanita y sigues sin llegarte las notificaciones de nuevos videos No te preocupes que tenemos un grupo en Telegram donde siempre aviso de nuevos videos Recomendaciones hentai y mas cosas ricolinas Únete ya, link en la descripción del video y fijado en el primer comentario Cuando hablamos aquí en Latinoamérica acerca del acoso Muchas veces estas noticias nos relatan lo siguiente Algún hombre acosa a una mujer Y esta pues bueno lo funa y se hace todo un desmadre Pero no vamos a hablar de Latinoamérica Vamos a hablar acerca de Japón Japón básicamente es un mundo muy diferente Las situaciones que pasan en Japón no son nada que ver con las que vemos aquí en Latinoamérica Aquí en Latinoamérica podemos ver a los peores criminales Dedicados al tráfico de drogas, armas, asesinatos Allá en Japón En Japón el peor criminal se dedica a robar tazas de baños Zapatos de mujeres Ropa interior O sea, estos son los peores criminales del mundo Pero porque empecé a hablar acerca del acoso Porque como ya habíamos visto en un video anterior de una maestra Acosando a uno de sus alumnos El día de hoy vamos a hablar acerca de una chica japonesa Que es arrestada por acosar a un policía Que previamente ya la había arrestado por acoso O sea que la chica ya estaba acosando a alguien El policía la arrestó Y ahora el policía está siendo pues bueno Acosado por esta chica que ya habían arrestado ¿What? Así es Japón chicos Así es Japón Ya saben, como siempre aquí abajito Fijaros en el primer comentario Se va a encontrar lo que es el enlace Por si quieren checar la nota Pero como siempre ya sabemos Antes de comenzar Vamos a ver un video acerca del patrocinador Dale play Antes de comenzar con el video Quiero recomendarles Library Una plataforma muy parecida a YouTube Solo que aquí puedes ver desde lindos gatitos Hasta un buen hentai Donde igual también yo subo juegos hentai sin censura Regístrate y verifica tu cuenta con tu número telefónico Ya que la plataforma igual te paga Si, te paga solo por ver videos O pues bueno, subir también videos ¿Qué esperas? Link en la descripción del video De verdad, es que es tan surrealista Este tipo de notas No son demasiado comunes aquí en Latinoamérica Creo que ni siquiera existen Ni siquiera existen ¿Por qué? Porque bueno, predomina más ese asqueroso acoso Hacia la mujer Que hacia el hombre Que de que existe, existe Pero cuando se publican Simplemente es como que de risa ¿Por qué? Porque bueno Le dan más importancia a los casos De acoso femenil Que al acoso masculino ¿Por qué? No lo sé Así es la sociedad en la que vivimos Pero que una japonesa Sea arrestada por acosar A pues bueno A un policía Que previamente Ya había sido arrestada Por acoso O sea ¿What? Recientemente se reveló Que un policía De la prefectura de Nara Arrestó a una mujer De 37 años Bajo la sospecha De presentemente Acosar A otro oficial de policía De la comisaría De la ciudad de Nara Que previamente Había arrestado A la mujer Por acoso O sea Ella ya había sido Ella había acosado a alguien El policía Fue a arrestarla Y la chica Lo acosó a él Para que llegara Otro policía Y volverla a arrestar ¿What? ¿What the fuck? Según el portal De Kyodo News Kanako Onishi Un empleado A tiempo parcial De la ciudad de Nara Conoció a la sospechosa Después De que la arrestó El año pasado Por acoso Alrededor Del 22 de abril Onishi Supuestamente Violó Una advertencia Anterior Al enviar cartas Al oficial Quien es identificado Como un asistente De un inspector De unos 40 años Ok Entonces Esta chica Ya había sido arrestada Hace pues bueno Hace un año atrás Le habían puesto Una restricción Pero la rompió Porque empezó A acosar ahora A un policía ¿What? La carta que escribió Venía acompañada De un mensaje como Quiero ingresar A tu registro familiar No quiero vivir lejos Creo que estoy enamorada Cásate conmigo Ja where A esta chiquilla Esta chiquilla No solamente quería Un ochinchy No lo pedía Lo gritaba Pero también Quería ser parte de la familia, quería ser parte de la familia del policía, no nada más Ochinchi para una vez, quería Ochinchi para toda la vida Onishi vive en la prefectura de Kioto, en octubre pasado la policía de Nara la arrestó por otro caso de acoso y el asistente estuvo a cargo de la investigación posteriormente el policía recibió tres cartas de la mujer y fue arrestada nuevamente por violar la misma ley y se le entregó una orden de alejamiento ay por Dios estas japonesas estas japonesas están locas, están locas y eso siempre gusta bastante la policía mencionó que el inspector asistente está casado y nunca tuvo una relación con Onishi, no podía confiar en los otros oficiales de policía así que confiaba en el inspector asistente, dijo la mujer ok, la mujer simplemente se enamoró del policía porque pues bueno estuvo estuvo pues bueno en el caso de ella misma de acoso y pues bueno simplemente se le hizo fácil volver a acosar al policía ok, de verdad estas notas abundan en Japón y poco a poco vamos a estar trayendo más notas de este estilo así que chicos ustedes que hubieran hecho pues bueno en el lugar del policía hubieran aceptado a la chiquilla aunque estuvieran casados simplemente pues bueno por diversión o que se yo pero bueno creo que sería una muy mala idea y sobre todo pues bueno para que chingado estás casado si vas a estar engañando a tu mujer así que muy bien por el policía demasiado bien y sobre todo pues bueno por tener esa voluntad de poner un alto al acoso que estaba sufriendo un policía sufriendo acoso por una chica que tú ya habías arrestado y andabas llevando su caso Japón nunca te termines Japón simplemente eres maravilloso jajajaja pues bueno chicos comenten de aquí abajito dejen un super like para que ese video no se quede navegando en los mares del YouTube con un chingo de recopilaciones de TikTok pues bueno dejen un like para ver si si YouTube se digna pues bueno ahí a recomendar un poquillo más el video así que sin nada más que decir yo les pido chao chao ay por Dios estas mujeres japonesas I like it I like it